Quizás te preguntes, ¿por qué es tan difícil convertirse al judaísmo? ¿Por qué no es un trámite fácil? Excelente pregunta. Antes de responder esta pregunta, quiero invitarte a nuestra amada comunidad Israel Jai. Es una comunidad pujante que ayuda a Israel, está por Israel. Y quizás tú te dices, yo estoy en Europa o en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia, ¿y cómo puedo ayudar a Israel? Quiero ayudar. Bueno, la comunidad Israel Jai es una comunidad que hoy existe, pujante. Ayudamos a familias de soldados o familias que tienen necesidades económicas, financieras o emocionales. Todo tipo de situaciones que ayudamos, tenemos encuentros. Y también tú a nivel particular, puedes entrar en un sistema con cursos, capacitaciones, encuentros. Impresionante. Así que te invito, te invito a que llenes aquí, aquí en la descripción, el formulario. Si te interesa recibir información, y así, si Dios quiere, vas a ser parte de la bendición que Abraham, nuestro patriarca Abraham, Dios le promete que dice, que le dice, los que te bendicen serán bendecidos. Y así, si Dios quiere, si tú eres parte de este gran proyecto de ayuda a Israel, por Israel y para Israel, tendrás la bendición de ser bendecidos, si Dios quiere. Y también, a nivel particular, tendrás la bendición y la luz de ser parte de encuentros, cursos, capacitaciones, si Dios quiere. Continuamos. Es una gran pregunta. ¿Por qué es difícil convertirse al judaísmo? ¿Por qué no es un trámite fácil que la persona venga y diga, miren, el judaísmo, el pueblo de Israel, yo los amo, me interesa mucho la Torah, la Biblia, esto y lo otro, bueno, quiero ser parte. ¿Por qué ustedes no me permiten ser parte en forma sencilla? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta, primero es una excelente pregunta, y también esconde muchísimas cosas muy profundas. Primero, vamos a ir al origen, en cierto aspecto. ¿Vamos a ir al origen? El origen es cuando, de la Torah, cuando Dios baja, es importante, que Dios, dice de la Biblia, Dios bajó al monte Sinaí. Es decir, hay que saber que Dios bajó, es verdad que Dios obviamente no tiene cuerpo, Dios es todo, está por encima de todo, incluye todo, es el creador, el todopoderoso, pero a nivel de manifestación divina, revelación, Dios bajó al monte Sinaí. Y hay que saber, hay que saber, algo muy importante, que todo el pueblo de Israel, éramos más o menos 3 millones de personas, escuchamos la voz de Dios, los dos primeros mandamientos, y vimos las letras en hebreo en el cielo. Está escrito en hebreo, Rohim etta Kolot. Vimos las voces, vimos, Rohim es vimos, Kolot son voces, vimos las voces, es decir, las letras en hebreo, las vimos en el cielo. Entre paréntesis, te cuento algo muy interesante, que una vez me enseñaron, hicieron, que era una universidad, un experimento, muy interesante. Hay un sistema de captar las ondas de la voz, y con esas ondas dibujar las ondas en una pantalla. Y algo muy interesante sucedió. ¿Qué sucedió? Probaron decir letras en diferentes idiomas, y básicamente el dibujo era un dibujo aleatorio aparentemente, no tenía que ver con la letra. Ahora, dijeron letras en hebreo, letras en hebreo, y en hebreo fue algo increíble. Las letras formaron, o sea, las voces, las ondas sonoras, formaron la forma de la letra en hebreo. Increíble, está en la foto, yo me recuerdo hace años me mostraron esto. Increíble. Así que cuando uno dice, Rohim etta Kolot, vimos la voz de Dios, vimos las letras en hebreo en el cielo, hoy a nivel tecnológico se puede comprobar en cierto aspecto. Aunque no necesitamos ninguna comprobación, todo lo que dice Dios, nuestros sabios, es todo, Minashamayim, decimos en hebreo, todo del cielo, todo de Dios, Bahuayem. Todo entregado en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué pasó? Hay que primero entender que Dios bajó al monte Sinaí para vincularse con el pueblo de Israel, y así, ahora aquí conecto con la pregunta, que quizás te hagas, con las naciones del mundo. Porque aquí hay que saber que en el momento que Dios se revela por única vez en toda la historia, que es en el monte Sinaí, eso es un hito histórico, hito histórico, que no volvió a pasar y no pasó previamente, la revelación de Dios, revelación de Dios, es decir, revelación en el monte Sinaí. ¿Por qué es revelación? Dios se revela en el monte Sinaí, es increíble. Pasó única vez, una vez en la historia, hace 3.336 años aproximadamente, así que es algo increíble, eso y nosotros sabemos porque sabemos los años, obviamente, el pueblo de Israel, tenemos totalmente todo organizado, según los años, cuándo, en qué mes, qué día, todo está en la Torah también, es algo fácil. Ahora, hace 3.336 años atrás, Dios se revela en forma única en la historia a un pueblo entero, donde el pueblo, al unísono, escuchamos los dos primeros mandamientos de la voz de Dios y vimos las letras en hebreo. Ahora, ahora, ¿qué tiene que ver con esto con conversos o potenciales conversos o gente que le interesa al joaísmo? Que en el momento que Dios se revela al pueblo de Israel, la revelación está pensada para el mundo entero, es decir, la Torah, y aquí vamos a empezar a trabajar uno de los puntos de la respuesta, es la Torah, la Biblia judía es relevante para la humanidad toda, para toda la humanidad, judíos, judías, y no judíos y no judías, para todos. Ahora, tú te puedes preguntar, pero yo, tú te puedes preguntar si tú no eres judío o no eres judía, tienes que cumplir la Torah, la respuesta es sí, 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 pero lo que se le llaman las siete grandes leyes de Noé, se llama Benay Noaj, los hijos de Noé, los hijos de Noé, tienen grandes siete, las siete lleva Mitzvot Benay Noaj, las siete Mitzvot, los siete preceptos de los hijos de Noé, que básicamente es como son siete grandes capítulos ramificados en muchas leyes, subleyes, por decir una forma. Los judíos tenemos 613 Mitzvot, Tariag, si se enhebreo la sigla, Tariag, es 613 Mitzvot preceptos, que es para los judíos, obviamente hay algunas que pueden tener que ver, obviamente, pero básicamente hay 613 Mitzvot para el pueblo israel y siete grandes Mitzvot para los hijos de Noé, ramificadas en más preceptos, que básicamente se subdividen. ahora, hay que saber, hay que saber que cuando un judío le dice a alguien que le interesa ser judío, le dice, tú no tienes que ser judío para llegar a un nivel espiritual importante, es real, es real. Le quieren decir lo siguiente, dice, si alguien se interesa por el judaísmo, le dicen, mira, si tú realmente quieres, eres bienvenido, obviamente hay un proceso, hay un proceso, pero eres bienvenido, es decir, es verdad que al principio cuando viene a alguien que le interesa ser parte del pueblo israel, obviamente, no le dicen, sí, entra enseguida, ¿por qué? Porque también hay que saber que, hay muchas leyes sobre el tema, pero hay que saber que el interés es real y es honesto y es sincero y que realmente, y también, y también hay que enseñarle y darle la información a la persona que la persona para llegar a un nivel espiritual muy elevado no necesariamente tiene que ser judío o judía, es decir, la persona puede llegar a niveles impresionantes siendo lo que se llama en hebreo chasid humo taolam, ser un piadoso, ser alguien un justo de las naciones del mundo o justa o piadosa, es decir, es decir, acá hay algo muy importante, cuando el pueblo israel viene a alguien y le dice, o sea, le decimos, el pueblo israel le decimos, tú no tienes necesariamente que convertirte, no es obligación para ser mejor o peor persona convertir, es decir, esto no no te va a cambiar en el sentido de quién eres, qué quiero decir con esto, vamos a empezar un poco yendo a otro plano, alguien quiere convertirse a una religión determinada, generalmente las religiones quieren que gente se sume a ellas, lo que llama proselitismo, es decir, generalmente la gente la gente que tiene que ver con religiones determinadas, entre paréntesis el judaísmo no es una religión, nosotros no somos una religión, somos el pueblo fiel a Dios, religión hay que saber que es un término, es importante esta aclaración que le hago entre paréntesis voy a dedicar un tiempito ahora para explicar porque es algo muy importante, por qué le llaman religión judía, es verdad que se le llama así, pero no es real, hay que saber que cuando otras religiones surgieron en el mundo muy posterior al pueblo israel, obviamente el pueblo israel es, como dijimos, recibimos la Torah hace 3.336 años atrás y desde entonces somos fieles a Dios, a su Torah y si Dios quiere la eternidad, es decir, somos un pueblo que desde ya antes, previo, ya desde nuestro patriarca Abraham, después Isaac, Jacob, 12 tribus, Egipto, salía a Egipto, Sinai, entrar a la Torah, ahí nos convertimos en pueblo, éramos familias, las 12 tribus, éramos primero, éramos familias de las 12 tribus de Jacob, los hijos de Jacob, en el monte de Sinai cuando recibimos la Torah, el pueblo israel se convirtió en el pueblo israelí, en pueblo, básicamente, teníamos cosas que nos unían, pero básicamente éramos como una familia, 12 tribus de una familia en común, pero no éramos un pueblo con una Torah única como lo somos hoy después del monte Sinai, es decir, esto es muy importante saber, ahora, cuando, vamos a pensar, un judío judía en el monte Sinai, después de entrar a la Torah, le preguntaban, tú eres religioso o religiosa, qué significa ser religioso o religiosa, yo soy judío, soy parte del pueblo israelí, Dios se dirigió a mí, se vinculó conmigo, me está pidiendo que cumple su Torah, yo soy fiel a él, qué religión, religión, eso es algo muy, muy, muy posterior, miles de años después, o sea, mucho, mucho tiempo después, mucho tiempo después, cuando surgieron religiones en el mundo, y se llamaron a sí mismas religiones, le preguntaron a los judíos, ustedes, ¿qué hacen? ¿Cumplimos la Torah? ¿Qué es cumplir la Torah? Tenemos preceptos, Dios nos ordenó, Dios nos dijo, tenemos un vínculo con Dios, ¡Ah! ¿Ustedes son una religión? No, no, no somos una religión, somos un pueblo fieles a Dios, a su Torah, ¡Ah! Bueno, ya llegó un momento y dijimos, bueno, ¿lo quieren llamar religión? Llamen religión, pero no es una religión, es decir, un judío o judía no es religioso o no religioso, no hay tal cosa, el judío o judía somos fieles a la Torah y a Dios y a la tierra de Israel y al pueblo de Israel para la eternidad. Esa conjunción, como está escrito en el Zohar a Kadosh, en el libro del resplandor, de Rashvi, de Rebishimon, Bar Yochai, Zeher, Tzadik, de Kadosh, Liberajá, de Jotot en Aleinu, que el santo, Tzadik, tenga buena memoria, santa memoria, que su mérito nos proteja, escribe en el Zohar a Kadosh, el río del resplandor, de los Zodot de la Torah, los secretos de la Torah, dice, lo digo, no sé si en el orden exacto, pero es, dice así, Dios, la Torah e Israel son uno, 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 una unidad, no hay judío, Torah, Dios, somos una unidad, una unidad, por lo tanto, el judío o judía somos fieles a Dios y a su Torah, y a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, es así, es una unidad, es como que alguien no puede decidir qué partícula o qué célula o qué molécula de su cuerpo, ahora va a activar, uno es uno, uno es uno mismo, uno no puede decir, bueno, ahora tal célula se va a mover, no, uno es uno mismo, integral, y así también, el pueblo de Israel, la Torah, y Dios somos uno, y la tierra de Israel, es decir, eso es muy importante saberlo, por lo tanto, cuando se habla de religión judía, no es exacto, como dijimos, en un momento que religiones vinieron a hablar con los judíos y a preguntar, de alguna forma dijimos, bueno, está bien, quienes llaman a religión, llaman a religión, pero no es real, eso es muy importante entenderlo, cierro paréntesis y continúo, hay que entender, hay que entender que la Torah, como dijimos, es relevante para todas las naciones, y cuando Dios se revela, como dijimos, revelación de Dios en el monte Sinaí, básicamente, cuál es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes, es, ustedes son mi pueblo, son mis hijos, el pueblo de Israel, dice Dios, yo lo digo en mis palabras, como yo lo entiendo, lo estudio, ustedes son mis hijos, ustedes son los portavoces de mi razón, si se me lo, de mi voluntad para este mundo, ustedes tienen que explicarle a las naciones cómo vivir, qué significa cómo vivir, como yo quiero que vivan, obviamente hay que entender que aquí hay un creador y una creación, hay que entender que en el momento que Dios creó a su mundo, decidió crear, decidió crear, hay mucha gente, lamentablemente, que está confundida y piensa que Dios está allá en el cielo, hay un creador, creó este mundo como muchos planetas, está allá arriba, y acá hay que arreglarse como uno puede, que las cosas, como que nos dejó al azar, que Dios nos lo permita, no, 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 hay gente, gente está equivocada, es una pena, porque esa gente, mucha gente vive en una disfunción, una dicotomía, que no entienden para qué viven, gente que piensa así, siente así, es una pena, porque no entienden que tiene una misión en el mundo, que este mundo tiene un propósito y que esta persona, tú, yo, cada uno de nosotros, tenemos una misión, un propósito en nuestra vida, un propósito eterno, increíble, increíble, un regalo increíble que Dios nos da de vivir en este mundo, de hacer su voluntad, por lo tanto, por lo tanto, había algo muy importante para hablar aquí, que es lo siguiente, Dios se revela en el monte Sinaí, y Dios dice así, yo, todo esto lo digo en mis palabras, obviamente, así como yo lo entiendo, Dios dice así, yo creé este mundo, yo decidí crear este mundo, obviamente Dios no necesita nada, Dios no necesita nada, Dios es el creador del Todopoderoso, no necesita nada, ahora, cuando Dios decide, todo siempre Dios decide, decide crear este mundo, Dios decide sin necesitar, Dios decide necesitar, es algo muy profundo, Dios decide necesitar crear este mundo, y en el momento que te creó a ti, siendo judío, judía, o no judío, no judía, a todos nosotros, Dios decide necesitarte, Dios decide que tú eres indispensable para su creación, Dios decide que sin ti, este mundo no puede existir, así como una vez escuché un gran rabino que dijo, el día de tu cumpleaños es el día que Dios decidió que este mundo, que este mundo que tú vives, no puede existir sin ti, y cada día es tu cumpleaños, cada instante, ¿qué significa? cada momento que estamos en este mundo es como tu cumpleaños, no el año de tu día de cumpleaños, eso es obvio, pero cada instante que vivimos en este mundo es como tu cumpleaños, ¿qué significa? Dios te da vida a cada instante, se dice, Neshama y Neshima, respiración y alma tienen las mismas letras, básicamente tienen las mismas letras, el mismo llore, la misma raíz, cada respiración que tú haces, Dios te insufla vida a cada instante, no solamente el día de tu cumpleaños una vez por año, cada insufle de vida, cada insufle de vida que te hace a cada instante es el regalo que Dios te da que es tu tiempo, tu vida y cada instante es indispensable, Dios, es como que Dios dijera, cada instante que yo te insuflo vida no es para que pases, para que, como si en el libro lizrom, se dice, como fluir sin pensar, no, cada instante tiene muchísima significación, eres indispensable, y ahora vamos al comienzo de la pregunta, si tú eres judío o no judía, ¿por qué es difícil convertirse al judaísmo? porque Dios básicamente le dice al pueblo y ser a las naciones del mundo que cada persona es indispensable, tanto los judíos como los judíos, cada persona que está en este mundo es indispensable, es indispensable, le decimos en hebreo, corregir el mundo en el reinado de Dios, ¿qué significa? Dios decide, decide crear este mundo, en los secretos de la Torah le llaman dirába tahtonim, que Dios para qué creó este mundo es algo muy profundo, es una dirá, es como un hogar, tahtonim es en el mundo más bajo, es decir, en el mundo que vivimos, es el mundo más bajo de todos los mundos, piensa que hay mundos de ángeles impresionantes, mundos espirituales, impresionantes, secretos increíbles, ahora, Dios decidió, cuando creó este mundo, Dios decidió crear el mundo más bajo que existe y que por nuestro mérito decidió pedirnos, y esa es la revelación del monte Sinaí, decidió pedirnos un gran favor, esto es algo muy profundo, mucha gente se vincula con Dios como que Dios, yo necesito y tú estás ahí arriba y yo necesito, es verdad, obviamente tú hay que pedirle a Dios, pero no es desde un lugar de pobrecito o pobrecita, no, es Dios, Dios, obviamente sin ti yo no soy nada, pero cuál es mi objetivo, así todo lo digo como yo lo entiendo, mi objetivo es servirte, mi objetivo es corregir este mundo, hacerte un hogar, un hogar en este mundo, un lugar en este mundo, está escrito en la porción de la Torah, de Parashat Terumah, la porción de la Torah, de Terumah, cuando decimos el tabernáculo, el tabernáculo en el desierto, dice Dios, de Azul y Migdash y construyan para mí un Migdash, un templo, y yo moraré en ellos, no dice moraré en él, obviamente que Dios mora en el tabernáculo, eso es clarísimo, pero cuando se dice, cuando está escrito en forma insinuada, que nos da otra explicación, y moraré en ellos, que significa Dios nos dice, así como yo lo estudié, ustedes, cada persona, a nivel particular, colectivo, de nación, del mundo entero, ustedes háganme un lugar para mí, un hogar para mí, y yo podré morar en ustedes, en ellos, en ellos, dentro de ellos, háganme un lugar en su corazón, con sus buenas actitudes, sus buenos pensamientos, querer el bien, hacer el bien, decir el bien, vincularse conmigo, esto todo lo digo como yo lo entiendo, es decir, es decir, si tú, si tú, desde tu lugar, siendo judío o judía o no judío o no judía, básicamente, te vinculas con Dios desde tu lugar, cumple las siete, en el caso de no judío si no judías, cumple las siete leyes de Noé, y entiende, piensa, cuál es, cuál es mi misión en el mundo, qué fortaleza Dios me da, qué Dios me da, si eres inteligente, o eres fuerte, o eres, o eres bondadoso, o eres paciente, o eres, sabes escuchar a los demás, cada persona con sus temas, o lo que te cuesta, qué corregir, es una insinuación que Dios te da, que sí tienes que corregir lo que te cuesta, y cómo entender a otros que tienen problemas similares a los tuyos, cómo ayudarlos a corregir, es decir, piensa, piensa, básicamente, cuando la persona viene, y se quiere convertir al judaísmo, le dicen, mira, básicamente, mira, 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 tú no estás obligado, como dijimos, como otras religiones que dicen, si tú no te conviertes a tal religión, ellos dicen, irás, que Dios no te permita, irás al infierno, no tiene salvación, es decir, mucha gente viene con ese pensamiento, ah, los judíos no me dejan entrar a su, como, club, a su club de elite, entonces, ¿qué me dicen? ah, que como otros lugares, ah, no tengo lugar con ellos, entonces, me mandan a un lugar muy negativo, como me mandan, si yo, es decir, si la persona no va, dice, viene una religión, y dice, tú quieres ser parte de nosotros, le dicen una religión determinada, y si la persona dice que no, le dice, ah, no tendrá salvación, y esto y lo otro, el judaísmo es al revés, ese es el mensaje, no, tú vales por ti mismo, tú tienes un valor increíble, Dios decide necesitarte, tú eres indispensable, si eres judío, o judía, o no judío, no judía, tienes que ver, la verdad, la Torah hay que estudiar la Torah, las siete leyes de Noé, te ayudaremos, te acompañaremos, obviamente, si la persona dice, no, pero yo quiero ser parte del destino de Israel, del pueblo de Israel, la persona realmente estudia, y quiere, y quiere, y quiere, y realmente demuestra, en forma honesta, y verdadera, su interés real, es bienvenida, de hecho, Dios ama el converso, está escrito, está escrito muchas veces en la Torah, que Dios ama el converso, la conversa, y el pueblo de Israel, también amamos a los conversos, amamos a todas las criaturas, pero obviamente al converso, hay un precepto de amar al converso, a la conversa, es decir, obviamente, cuando hay un interés real, y muy fuerte, por supuesto, bienvenidos, pero hay que saber, cuál es el origen, de cuando le decimos, espera, piensa, quizás tú no necesitas, evalúalo, así que, que sea todo, con mucha bendición, y te vuelvo a invitar, a ser parte de, la comunidad de Israel High, te invito a llenar, nuestro formulario, aquí abajo. abajo.